Pues muy buenas tardes a todos, muchas gracias por tomarse este momento para entrar a esta pequeña charla. Voy a hablar de uno de los problemas que nos importan a nosotros como mexicanos, no solamente porque es un problema nacional desde el punto de vista de salud, sino porque merma realmente la salud de las personas a nivel indígena. Entonces voy a empezar a compartir pantalla. Pues bien, la charla de hoy es en relación a obesidad. Y le pusimos este nombre porque como vamos a ver ahorita, es una de las justificaciones o de las explicaciones que da la gente cuando uno trata de indagar desde el punto de vista médico las causas del sobrepeso. Entonces aquí les pongo las más frecuentes. Muchas personas dicen, estoy mal de la glándula. Si bien es cierto, hay enfermedades que están en relación con algunas glándulas que tienen que ver con obesidad, la gente le llama a la glándula no necesariamente porque estén enfermos, sino a lo mejor creen que es una justificación, estar mal de la glándula. Casi no como, doctora, y estoy gordo o gorda. Entonces, como vamos a ver ahora, sí tiene que ver con una desproporción de ingesta y también de lo que se gasta en calorías. Pero hay otras circunstancias, ¿no? Pero esta es una justificación que la gente dice, no sé por qué estoy con sobrepeso o en obesidad porque casi no como. Otra es, no, pues estoy gordita o gordita, pero soy muy contenta. Y como vamos a ver también, pues no es del todo al 100% una circunstancia que sea motivo para estar feliz por esta condición. Y también vamos a ver cómo no es tanto que la persona se sienta feliz con una obesidad o con un sobrepeso. Esta es una muy de moda, los gordigüenos y las gordigüenas. Y bueno, hay ahí diferentes aspectos, ¿no? Pero también es una de las razones que dice. Y esta es realmente una muy frecuente. Es que en mi familia somos de huesos anchos. Y pues realmente sí hay uno que otro huesos anchos, ¿verdad? En el organismo. Pero no es en sí que todos los huesos estén anchos y eso nos den un peso extra o un sobrepeso, ¿no? Pero es las circunstancias en las que la gente, pues, analiza o ve, ¿no? Entonces no sé si así es como consideran que se vieran los huesos anchos. Pero bueno, ¿qué es en realidad el sobrepeso y la obesidad? Fíjense, son condiciones en las que hay una acumulación anormal de grasa que nos puede perjudicar. Y que está, obviamente, como les dije, está en desproporción de lo que comemos y de lo que gastamos. Hay diferentes índices para ver qué tan en sobrepeso estamos. Este es uno muy general que usamos nosotros los médicos en el consultorio. Ahí está la fórmula. Y nosotros podemos ver, los extremos son obviamente lo que nos acerca a las enfermedades, ¿no? Estar en lo verde es lo que realmente todos deberíamos estar. En el sobrepeso es una condición que sí, hay una acumulación extra de grasa, pero no nos acerca a las enfermedades tanto como cuando ya caemos en obesidad de los diferentes grados. Yo les recomiendo la página del IMSS. Tiene una fórmula, ustedes ingresan su peso, su talla. Yo puse la mía a manera de ejemplo y la misma página les da el índice de cómo están. Pero aquí vamos a ver que no solamente es el índice de la masa corporal total, sino realmente cómo está compuesto ese índice de peso. También en la misma página ustedes pueden ver, esta es la que corresponde a las mujeres. En la parte vertical está la talla y todas las líneas horizontales son el peso que correspondería, ¿verdad? El que tienen actualmente, ustedes pueden ver si están dentro de lo normal, en sobrepeso o en algún grado de obesidad. Hay listas también para hombres y para los diferentes tipos de edades en la infancia. Esto es importante para que en algún momento lo chequen y vean qué tanto se acercan o no a estas cifras. Como les decía, lo que tenemos que tomar en cuenta es cómo está compuesto nuestro peso total. Porque aquí pongo el ejemplo de dos personas que pesan lo mismo, pero su composición corporal es diferente. ¿A qué le llamo composición corporal? Pues una nos las da los músculos en sí, la otra nos da la grasa, el agua y el resto, pues todo lo que pesan el resto de los órganos. Nosotros llamamos un peso natural cuando esto está en proporciones que nos acercan a lo saludable. Y aquí, por ejemplo, vemos dos hombres que pesan lo mismo, pero su composición corporal es diferente. Del lado extremo derecho tenemos un hombre muy musculoso y acá del otro lado, pues un poco de acumulación a nivel de la cintura, los brazos, un poco de jiquenicomastia y no se ve la parte inferior, ¿no? Esta es otra circunstancia. También es el mismo peso, pero una composición muscular diferente. Y de hecho es la misma persona en diferentes puntos de su vida, ¿no? Pero aquí el punto importante que quiero que vean es, es el mismo peso, pero diferente composición corporal. Más acúmulo de grasa y acá más músculo. Y este, si nosotros viéramos a nivel general las cuestiones de sobrepeso y obesidad, en esta estadística se analizaron miles de individuos en Estados Unidos y vieron que los hombres son más propensos a tener sobrepeso y que las mujeres estamos más propensas a tener obesidad, ¿no? Y que dentro de los grupos raciales, pues la raza negra es la que tiene más proporciones los dos. Seguimos los latinos y, bueno, y en tercer lugar los blancos. Pero aquí quiero hacer una énfasis. ¿Por qué es tan importante esto y por qué voy a hablar hoy obesidad? O sea, como les comenté en un inicio, la obesidad está convertida en un problema de salud pública, ¿no? Y los mexicanos estamos acercando cada vez más a estos diferentes grados de obesidad. El punto de la obesidad es que nos acerca a muchas enfermedades y también a mayor mortalidad, como lo vamos a ver ahorita. La cuestión del sobrepeso es en el menor impacto. Entonces, por eso me voy a enfocar a obesidad. Entonces, la obesidad es una enfermedad crónica porque no nos hacemos obesos de la noche a la mañana. Es decir, hay un inicio y un transcurso de semanas, meses o años para lograr tener un volumen considerable de tejido adiposo. Es prevalente porque no es una enfermedad individual. Este, afecta a muchísimas personas, muchos grupos de personas en muchísimas localidades, en muchísimos países. De hecho, el problema de obesidad es un problema mundial y por el cual tanto la OMS y todos los gobiernos a nivel local en los diferentes países están tratando de afrontar esto, ¿no? En mismo Latinoamérica, pues tenemos aquí nuestros vecinos del norte que siempre están con nosotros peleándose entre el primero y el segundo a nivel mundial. Y ya después ahí se van mucho menos a los diferentes países del sur, ¿no? Sigue Brasil y principalmente dentro del continente americano. Bueno, es una enfermedad compleja porque es multifactorial, incide en diferentes circunstancias para que se dé. Es progresiva porque naturalmente lo normal en una persona con obesidad es que pase por todas las etapas, el sobrepeso, obesidad tipo 1, la 2, la 3, etcétera, hasta llegar a la obesidad mórbida, ¿no? O estar siempre entre la obesidad 3 y bajar a la 2 y otra vez a la 3, etcétera. Y por eso se dice que es recurrente porque las personas que ya tienen esta enfermedad instalada en su organismo tienen estos periodos de adelgazamiento y otra vez volver o ni siquiera llegar a índices naturales, sino a grados de obesidad menor, pero con el transcurso de los meses otra vez. Y de ahí por eso muchas veces las fallas en las dietas, ¿no? La gente que dice es que yo me puse a dieta y reboté, o es que yo estuve con tal tratamiento y reboté. No, no rebotan por el tratamiento sencillo, por la falla a las dietas, sino por todas las circunstancias ahorita que vamos a ver metabólicas de cómo se comporta la obesidad. Y esta obesidad está caracterizada por grasa en condiciones excesivas, en cantidades excesivas, tanto que perjudican a la salud. Aquí lo afortunado es que es un problema que es prevenible y que cuando ya está instalado se puede durante diversas instancias pues llegar a pesos otra vez saludables. Este grupo, cuando ya las personas están en este grupo de obesidad, se consideran grupos vulnerables. Y aquí nada más para acordarnos, lo que da la característica de vulnerabilidad a determinados grupos es que por sus condiciones personales, de edad, de sexo o de enfermedades, sean más susceptibles de muchísimas cosas que las personas que no están en esas circunstancias. La obesidad tiene características en sí misma para que este grupo se considere un grupo vulnerable. Este, tienen mayores posibilidades de enfermarse de todas las causas de enfermedad y también una, una, este, mayores posibilidades de morir también de todas las causas de enfermedad y a edades más tempranas que todas las personas que no están en esas circunstancias. Este es el punto, este, primordial de la, de la, de la obesidad, ¿no? Que no solamente te perjudica la salud, sino que también disminuye la esperanza de vida. Ahora bien, existen diferentes factores. Aquí en la, en la imagen ustedes pueden ver una, una radiografía, este, en circunstancias de una persona que tiene un peso, yo diría que entre el normal y bajo, a una persona que ya está en una situación de obesidad mordida. El esqueleto es el mismo. De ahí en poco el tema de la, de la charla va enfocado en eso, ¿no? Porque luego la gente piensa que pasan cuestiones dentro de su organismo que justifican esto. Y no, la, la cuestión de los, del, del sistema musculoesquelético se afecta de diferentes grados. Y ahorita se los voy a comentar. Pero realmente lo que, lo que está en exageración, pues es el, el tejido adiposo, ¿no? Y dependiendo de, de condiciones, este, genéticas, metabólicas, etcétera, pues se va a localizar en diferentes grados. O en diferentes partes. Y, y es por eso que ustedes pueden ver algún, alguien en la Casa Lambor con un exceso de caderas y piernas. Y no tanto de la, de la cintura, pero sí mucho abdomen. O mucha gente que tiene la, la gordita, la gordura distribuida por todos lados. O también alguien que tiene la, la obesidad a nivel central, ¿no? Y eso también va a implicar, obviamente, en cuestiones de la, de la salud. Entonces, existen circunstancias que hacen que las personas sean más susceptibles a sufrir de obesidad. Una es la genética. Es decir, aquí sí hay, hay algunas, este, familias que tienen más predisposición por la situación en sus genes. Pero esto también es muy importante que, que lo entiendan. Y yo que se los explique. Bueno, los factores de riesgo no son determinantes. Entonces, precisamente son factores que incrementan la posibilidad de que esto suceda. Pero no quiere decir, ah, pues como en mi familia ya tenemos los tatarabuelos, los bisabuelos, los abuelos, de lleno de gorditos, pues yo también ya, no. Son factores que te predisponen, incrementan la posibilidad, pero no que te determinan. Entonces, el factor genético es importante, pero no determinante. Hay cuestiones de la edad. En circunstancias normales, cuando nos vamos acercando nosotras, y los hombres también, a las edades de adultez intermedia, entre adultez intermedia y ansiedad, que es entre los 40, los desentras, en ese lapso de tiempo, sufrimos de muchos cambios hormonales. Hay disminución de andrógenos, tanto en las mujeres como en los hombres, obviamente en diferentes cantidades. Y esto hace que impacte, que por eso también a los hombres, no nada más a las mujeres que llegan a la menopausia, que todas nos hacemos así como que rollizas, y que también a los hombres, ¿no? Y también lo notamos, decíamos, ah, pues ya he hecho panza fulanito, o ya he hecho panza peringanita, o ya subí eso. Precisamente por estos cambios hormonales en la edad. Son factores de riesgo no determinantes, como les dije. Hay cuestiones metabólicas. O sea, sí hay enfermedades que te pueden predisponer a que haya una, este, estos depósitos de grasa o esta acumulación excesiva de grasa. Hay enfermedades, efectivamente, como el hipotiroidismo, el pushing y otros, estos son los más comunes, que hacen estos cambios y que predisponen a la gente a obesidad. Lo pongo con mayúscula porque vamos a entrar a dos, que son los que se ha visto a nivel mundial y sobre diversos estudios, que son los que más inciden en este problema, que tiene que ver con la conducta, o sea, que sí es un comportamiento individual, ¿verdad? Y también el ambiente. Y por eso ahorita hemos oído muchísimo del ambiente obesogénico, ¿no? O sea, de estas situaciones del ambiente que hacen que los, que más fácil, este, la gente caiga en esta obesidad. Y por eso hemos visto los esfuerzos del gobierno, y no, esto no es ninguna, o sea, de que esté echando el fuerza al gobierno, pero sí hemos visto esos esfuerzos del etiquetado, por ejemplo, ¿no? Es como para alertar a la población y también esto de tratar de evitar que en la infancia haya ingesta de alimentos ricos en calorías, en grasas, etcétera, en azúcares, precisamente para evitar este factor. Y aquí es algo también muy interesante. Con toda la industrialización de la comida, cada vez hace más rica la comida y desafortunadamente eso que está más rico empaquetado y que nada más es de calentarse rápido en el microondas, desafortunadamente es lo que más da calorías, lo que más está llenado de grasas trans y todo eso que tanto nos perjudica. Entonces sí es algo muy importante el, el dónde está la persona situada y este, para que se suceda la obesidad. Y existen otros factores. Por ejemplo, ustedes han escuchado, dice, dejé de fumar y engordé, mejor voy a regresar otra vez al tabaquismo. Y lo que pasa es que no les explicamos nosotros como médicos o donde sea que se tratan, es que cuando uno está dejando un hábito, hay un periodo de abstinencia. Y la abstinencia a la nicotina, pues es igual que la abstinencia a cualquier otra, a cualquier otra droga, incluso al mismo alcohol. Ese periodo de abstinencia las personas, ¿cómo lo suplen? Pues comiendo. O sea, no es en sí de que el tabaco haga que engordes o no, sino lo que se produce es abstinencia y es que comamos más. El embarazo. Muchas personas, este, es difícil después de un embarazo regresar al peso natural antes de embarazarse. Las personas que padecen de insomnio, y aquí les voy a recomendar mucho a los talleres que hace nuestra sección de, nuestra área de la clínica del sueño, donde explican precisamente todos esos trastornos y cómo influyen. En especial, el insomnio incide sobre la obesidad, porque hay una, este, un trastorno de comunicación entre el cerebro y todas las hormonas que se producen con la saciedad o dejar de comer en relación al insomnio. Entonces, también se ha visto que las personas con insomnio, este, tienen más riesgo de obesidad. El famoso microbioma. Y a esto que se refiere, a toda la flora intestinal. Acuérdense que tenemos nosotros viviendo y compartiendo información y todo eso, pues, toda la, toda la, todos estos microorganismos que no nos hacen daño, pero que son parte de nosotros, ¿no? Y que también nos ayudan a la digestión y cuando se desajustan, pues, también hacen mucho problema. Se ha visto que esta microbiota también produce sustancias que se comunican con este, con nuestro organismo a través de, de estas sustancias. Y cuestiones neurológicas del sistema nervioso, del sistema endócrino, todo lo que producen glándulas y que también son un factor, este, para obesidad. Que tiene que ver, pues, con esos, con todos nuestros cambios de alimento dejando, pues, las cosas que son saludables cuando empezamos a insertar en nuestra, en nuestros hábitos alimenticios, las cosas que no. Y algo, fíjense lo que pongo aquí, las intentos fallidos de perder peso también es un riesgo importante para obesidad, o sea, para que se incremente o para no salir de la obesidad. Y esto tiene que ver, pues, sí, muchas, este, como vamos a ver, es un, es una, es una enfermedad compleja. Lo que pasa es que nosotros no estamos acostumbrados a verla así, pero es una enfermedad, este, compleja la obesidad. Entonces, el hecho de que, y por la misma complejidad, antes de llegar, por la misma complejidad, hace que nosotros, que sea, este, o que se requiera de intervenciones multidisciplinarias para poder lograr que una persona que ya está en una situación de obesidad mórbida, por ejemplo, pues, sí llegue a un peso, este, sano, no normal, a lo mejor en sobrepeso, pero que sea más saludable que otro. Entonces, estos intentos fallidos de perder peso, pues, también son, son una causa para estar en obesidad o no salir de, o sea, o recaer. Ahora, pero, ¿cuál es el problema realmente con el tejido graso? ¿Por qué tanto escándalo? ¿Y por qué tanta cosa con el tejido graso? Y aquí voy a regresar nada más a esta parte, miren, aquí. Y, fíjense, me voy a referir, cuando yo estudiaba hace, yo regresé de la escuela, este, de la honrosa facultad de Querétaro, este, hace 35 años. Y en aquel tiempo no había tanta información como ahora en relación a toda la cuestión hormonal que tiene en sí mismo el tejido adiposo. Entonces, si ustedes ven aquí la, la imagen donde está la, la persona con, con sobrepeso, nosotros decían, pues, sí, con tanta carga de, de movilizar el tórax, pues, tienen una, una capacidad hormonal restrictiva. Es decir, ellos se dificultan el, este, mover su tórax a la inspiración, a la inspiración, porque tienen mucha masa que, este, grasa que mover. Y decíamos, ah, bueno, pues, también la, la cuestión cardiovascular tiene que ver con el esfuerzo que tiene que hacer todo el sistema cardiovascular, el corazón, pues, para bombear toda esta, toda, toda esta, toda esta masa de tejido, etcétera. Entonces, casi la gran mayoría de las cosas las justificamos desde el punto de vista mecánico. Pero como vamos a ver ahorita, es más profundo el problema de la obesidad. Bueno, pues, ¿qué pasa? Una, pues, que hay una, este, perturbación del metaboloma. Y esto hasta parece un chiste, ¿no? Metaboloma. Metaboloma se refiere, perdón. Metaboloma se refiere a la cantidad de metabolitos que normalmente produce el organismo. Es decir, constantemente estemos en reposo, caminando, etcétera. Nuestro organismo está produciendo un sinfín de productos, ¿verdad? Este, está de metabolismo de mil cosas, ¿verdad? En todo el organismo, las diferentes células, los órganos, etcétera. Y a los productos que, que se arrojan al torrente sanguíneo, se le llama metabolomas. Es decir, la concentración de productos, o sea, de metabolitos de todo el organismo. Bueno, pues, ya se dio. Y en las personas con obesidad, estas, estas, estos metabolitos, la composición de estos metabolitos está alterada. Pero van a decir, ay, ¿eso qué es que está alterado o no, no? Bueno, pues, el hecho de que está alterado tiene, en sí mismo ya produce procesos inflamatorios y, este, de enfermedades. Hay una adaptación anómala de las funciones metabólicas. Y aquí, en especial, este, lo que tiene que ver también por la cuestión de por qué está asociada a la obesidad, a la diabetes, es porque el tejido graso hace una resistencia a la insulina. Y, por lo tanto, como hay una resistencia a la insulina, hay estados, el organismo empieza a producir más insulina. No, porque no, no, o sea, no, es una, es una situación de, el organismo empieza a captar cosas que no, que no son. Pero es por esto, ¿no? Y la hiperinsulinemia en sí misma está asociada a otros, a otras enfermedades, como algunos tipos de cáncer. Hay niveles, este, obviamente la dislipidemia, que es estas alteraciones que tienen que ver con el contenido de los diferentes lípidos que hay en el organismo, tiene niveles elevados de proteína C-reactiva y esto tiene que ver con el, con el metabolismo, este, con la inflamación, perdón. Este es un proceso inflamatorio crónico. Y aquí en esta, en esta imagen, este, no sé si la, si se alcanza a ver, yo lo estoy tapando con la, no sé cómo mover mi foto. Bueno, en esta, en esta imagen que, que, que puse aquí, es más o menos para tratar de explicar por qué, y de hecho ahorita vamos a ver por qué es tan problemático el, el, el COVID en, en México. Este proceso inflamatorio crónico tiene que ver porque hay una gran cantidad de macrófagos en el tejido adiposo y no necesariamente estos macrófagos funcionan bien, es decir, no necesariamente quiere decir que, que nos hace más, más posibles a estas personas con ansiedad de defenderse ante, ante patógenos, ¿no? Estos, por eso habla ahí abajo de deterioro inmunitario, porque estos macrófagos, este, principalmente los T, están disminuidos en su capacidad, o sea, nada más están produciendo gran, gran inflamación, ¿no? Hay mucha comunicación entre el sistema nervioso y el tejido graso a través de, de hormonas que produce el tejido graso, ¿verdad? Y entonces esto hace que, que se estén comunicando y produciendo más, más, eh, macrófagos, más información al, al sistema nervioso, simpático, activa, la guía de los macrófagos, y es, es un círculo vicioso ahí de, de inflamación crónica. Como os dije, el tejido adiposo produce, este, dos, bueno, tres hormonas principalmente, ¿no? Eh, leptina, adiponectina, y también está relacionado con las hormonas actuales. El tejido adiposo empieza a, a, por cambios del metabolismo del mismo, del mismo tejido, y también por señalización celular, empieza a producir, este, hormonas femeninas. Entonces también eso es, pues es un problema, imagínense. Este, este, bueno, ya había comentado de que promueven estados inflamatorios en sí mismos, y estos también a su vez estimulan el, cuestiones en el, en los huesos, y hace que se incremente o se disminuya la, la densidad mineral ósea. Eh, estas adipocitocinas, principalmente la, la, y la leptina, este, influyen mucho sobre la saciedad y la resistencia a la insulina. Entonces, como vemos, no es que se trata entonces nada más de que la gente tenga voluntad o no de bajar, de bajar de peso, ¿no? O sea, ya que están inmersos en todas estas, estas circunstancias, no son todas. Y es un resumen porque son las que más se relacionan con los, con las comunicaciones que les voy a mencionar ahorita. Solamente quiero que las vean y que nueve, que esto haga un poco de conciencia también, para nosotros dejar de estigmatizar a las personas en obesidad. O sea, cuando le decimos, ay, es que está gordita porque quiere. Solo una porción es, es verdad eso de porque quiere. Una vez que ya están todo esto, para volver a regresar todos estos trastornos, todas esas adaptaciones que va haciendo nuestro sistema para poder vivir en obesidad, pues, se requiere un tiempo y se requieren estas intervenciones que les comenté multidisciplinares. Entonces, no es tan sencillo como a veces pareciera que es un, pues, una cuestión de voluntad o de ingerir o no cosas saludables. O moverse más, sí, pero no al 100%. Ahora bien, ¿por qué es tan importante nosotros como mexicanos? Fíjense, en las tres primeras, enfermedad cardíaca, exigentes cerebrovasculares, diabetes y ciertos, algunos cánceres, estas son las tres causas de muerte del mexicano. Bueno, si nosotros pusiéramos así en una caja todas las, todas las edades, todas las causas en una caja y dijéramos, vamos a ver, ¿de qué se mueren los mexicanos? Esas son las tres primeras causas de muerte, imagínense. Y están asociadas a obesidad. Y como vamos a ver ahorita, ¿cómo estamos, cómo está México en la última medición? ¿Qué tal nos fue en este ensanudo 2018 en relación a los dos primeros? Nos vamos a sorprender mucho, o no, o no, pero bueno. Las cuestiones de enfermedades cardíacas, exigentes cerebrovasculares. Como vimos, no es nada más una cuestión mecánica de que el sistema cardiovascular tenga que hacer más esfuerzo. Sí, pero también está todas las circunstancias de alteraciones en los lípidos, el colesterol, los triglicéridos, etcétera, que hacen también que se incrementen estas posibilidades de enfermedad. Se tapan las arterias, se hacen estas placas de ateroma y se incrementan estas enfermedades. La diabetes, ya dijimos, la obesidad hace que hay una resistencia de la insulina, mayor insulina, etcétera, etcétera, y eso desencadena a través de ciertas circunstancias metabólicas, diabetes. Y ahora aquí, estos cánceres que están en la diapositiva, es muy importante que los tomen en cuenta. Hay información que se ha recabado a nivel mundial en millones de pacientes seguidos por diversos años. Y la obesidad ha sido algo brutal de relación de causa-efecto con estos cánceres. En las mujeres, cáncer cervicoterino, del cuello uterino, del ombetro, ovarios y mama. Obviamente aquí, lo del cuello uterino, también hay otras cuestiones de papiloma, etcétera. Pero en esas grandes revisiones de pacientes a nivel de 12 de tiempo, se vio que había una incidencia de obesidad y estos cánceres. Estos del tubo digestivo, ¿verdad? Colon recto esófago y el hígado y el páncreas, esas dos glándulas. Riñón y en los hombres próstata. En México, lo que mata a las mujeres es el cáncer de mama. Y después, no debería de cervicoterino porque ya con tantas campañas y cuestiones de citologías, etcétera, pues eso es un cáncer que tarda 10 años aproximadamente en salirse de control y matar. Y entonces, no debería, pero bueno, ahí está también. Entonces, mamá, de nosotras como mujeres, de mama y de cuello uterino, que somos los que más nos matan a las mujeres, pues ahí está, para que lo tengamos en mente. Y los hombres son el pulmón, el principal, ¿verdad? Y luego ya, la próstata y ya todos los demás. Pero fíjense lo relevante de esto. Esto es lo que nos tiene que hacer pensar porque, como les digo, estas tres enfermedades son las que son el coco, ahorita de la salud pública, pues en México, ¿no? Problemas ginecológicos y sexuales. La obesidad está asociada a problemas de infertilidad. No solamente las cuestiones de, no tendría mucho caso de decir, ah, pues soy regular o no, sino toda la implicación hormonal que implica. Y en los hombres está asociado a disfunción eréctil. Apnea del sueño. La apnea del sueño es una enfermedad grave en la que, por cuestiones de obesidad, las personas dejan de respirar por periodos que pueden ir de segundos a un minuto. Y va a ser un riesgo, pues, para una parada cardíaca, una partida en la noche. Entonces, también es un factor de riesgo para esto. La artrosis. Imagínense, aquí en la laminilla que ven a un lado, son imaginologías, ¿verdad? Donde se ve un poquito de cuestionosa. O sea, pero si ustedes observan la cantidad de peso que tienen que cargar las rodillas de la persona con obesidad en relación a la otra que está a un lado, pues, es entendible que las cuestiones de rodilla y de tobillo, pues, sean las que más afectan a las personas con obesidad. Y después, ¿cuál columna? Ahí sí es una cuestión económica. Pero también se ha visto. En las personas que están en sobrepeso, fíjense, en sobrepeso, o que tienen gran cantidad de músculos, hay mayor densidad ósea. Pero cuando ya sobrepasan la línea, que es una línea muy delgada entre el sobrepeso y la obesidad, y los diferentes grados de obesidad. Cuando ya sobrepasan esa línea, empieza a ocurrir algo que se llama enfermedad u obesidad arcopénica. Y que tiene que ver con la disminución del músculo y la gran cantidad de grasa, pero también la pérdida de la densidad ósea. Entonces, hay mayor riesgo de fracturas en estas personas. Y si se agregan, acuérdense, aquí el problema de la obesidad es de que de un hábito no saludable va jalando otros hábitos no saludables. Y entonces se va haciendo una maraña de hábitos que se conjuntan para incidir más en enfermedades. Una persona con obesidad, obviamente, tiende más a lesionarse más. Y entonces las lesiones hacen que haya más inactividad física. La inactividad física en sí misma ya es un factor de riesgo de enfermedad. Y entonces, si a eso le agregamos lo del sueño, la pérdida del sueño saludable, el insomnio, estas personas también se hacen más factibles de adquirir adicciones como el tabaco, el alcohol u otras, pues por lo mismo, se hace una maraña de estrés y entonces una empuja a la otra y la otra a la otra y es difícil salir. Por eso les digo, y lo repito y voy a ser muy reiterativa. Una persona que ya está en esa situación no es tan fácil. Y muchas veces la sociedad somos muy incisivos en la estigmatización del gordo, la gorda, o todas estas palabras que se usan y que ya hay mucha controversia en esto para dejar de usarse, etc. Porque no es una situación fácil. Una persona que ya está en esto no es una situación fácil. Entonces, esto es más que nada que nos vayamos haciendo conscientes. Está asociado también a situaciones depresivas y de ansiedad. Pero, ¿se acuerdan que les dije que tenía que ver también con hormonas que se producen en el tejido graso, comunican por esas señalizaciones al sistema nervioso? Y en el sistema nervioso, en el cerebro y en la corteza cerebral y en distintos lugares, ocurren también cambios que tienen que ver no solamente con lo que la gente o pueda pensarse que es de autopercepción o de conformidad o muchas de estas cuestiones que sí suceden, sí suceden cuando la gente está en obesidad, sino también hay cambios neurológicos que perpetúan en estos estados. Entonces, también son unas complicaciones de la obesidad, los estados depresivos y de ansiedad. Y obviamente con todo esto, pues disminución de la calidad de vida de todas las personas en diferentes circunstancias, no solamente en estas personales, en estas enfermedades. Ahora bien, con esto también podemos entender por qué nos ha ido como nos ha ido con el COVID en México. Ahorita vamos a pasar a esto de cómo estamos en estas mediciones. Entonces, desafortunadamente el COVID, como ya todos saben, tiene, hay personas también susceptibles de que les vaya peor si tienen una condición de diabetes, de hipertensión, la edad, ¿verdad? Y desde hace algunos meses, la obesidad. La obesidad, aunque no tengan ninguna de las otras, ni hipertensión, ni diabetes, etcétera. Es por eso que cuando se empezaron a ver, más o menos como en mayo, cuando ya tenían un poquito de meses, que ya había empezado la pandemia, empezaron a ver estos lugares donde empezó la pandemia, así a lo loco, que había gente más joven y que su único punto era la obesidad. Entonces, ahí dijeron, no, tenemos que cambiar este paradigma de que nada más a los viejitos, sino también les puede dar a los jóvenes si están en estas circunstancias de obesidad. Y pues, bueno, fíjense, el estado de eso, con respecto al COVID, aumenta el 113% más de probabilidad de ingresar a un hospital. Y una vez ingresando, tienes el 74% más de probabilidades de que te metan a la USIN. Y una vez llegan a la USIN, pues más 48% de probabilidades de morir. O sea, eso sí es una cuestión que nos tiene que hacer concientizarnos y tomar pequeños pasos hacia pesos saludables por toda esta cuestión, ahorita por la pandemia, ¿no? Como les digo, esta es la enfermedad de moda, pero lo que mata al mexicano, pues ya vemos cuáles son, y están asociados a obesidad. Ahora bien, aquí les decía, ¿cómo estamos en México? Fíjense, esas son las, este, el ENSANU 2018. Aquí se están comparando el primer ENSANU, que fue en el 2006, luego el 2012 y el del 2018, ¿no? Es como cada, finalizando el sexenio, este, hacen estas mediciones y ya. O sea, con todos estos resultados se hacen las políticas públicas. Y aquí se ve eso de, si no sé si se acuerdan, entre el 2006 y 2009 empezó eso de, muévete, mírete, muévete, porque fue cuando ya se salió desproporción la cuestión de la, de sorpresión y la obesidad. Entonces, aquí esta es la, la, la verdad es muy temprana desde la vida, de cero a cuatro años. No hay, no hay diferencia entre los dos sexos y como vemos en relación al 2012, bajó un poco. Pero, aquí este, respecto a todas las mediciones que hicieron, hay el 22.4% de posibilidades de que este grupo de edad esté o caiga en sobrepeso. En la de 5 a 11 años, tampoco hay distinción entre los sexos. Y aquí si vamos comparando, del 2006 al 2012, al 2018, pues tenemos ya el 35.6% entre las dos, ¿no? Entre sobrepeso y obesidad. Si vemos, había más sobrepeso y ahorita se, se compensan los porcentajes, porque hay menos niños con sobrepeso, pero más con obesidad. Y esto también es un problema. Hay diversas enfermedades, este, sobre todo de tipo cáncer, que están asociadas o con el antecedente de haber sido obeso en estos grupos de edad, que tienes más probabilidades de presentar ese tipo de cánceres en la, en las edades de adultez. Y también, ser obeso o en sobrepeso en estas edades, que predispone a enfermedades cardiovasculares más temprana en relación a los niños que tuvieron su peso saludable en esos, en esos grupos de edad. Ahora, si pasamos a los adolescentes, y aquí es donde se puede poner, bueno, porque miren, cuando vemos las, las, las comparaciones entre hombres y mujeres, ya ven que en Estados Unidos hicieron esa, esa, esa gráfica, bueno, esos datos que les mostré en el que los hombres tienen más sobrepeso que obesidad en relación a las mujeres. Y aquí vamos a ver cómo se comporta este grupo de edad de 12 a 19 años. Entonces tenemos, si nos vamos a la del 2000, este, mujeres, mujeres comparando 2012 y 2018, pues aquí las mujeres subimos del 23.7 por ciento al 27 por ciento de obesidad. El sobrepeso, perdón, está en azul, en sobrepeso. Y del 12.1 al 14.1 en obesidad las mujeres. Ahora vamos a ver los hombres. En el 2000, en relación al 2012, 2018, pues también aumentaron el sobrepeso a 20.7 en relación al 2012. Y en obesidad de 14.5 a 15.1. Y si vemos nosotros eso de que los hombres y en relación a las mujeres tienen más sobrepeso y más obesidad, etcétera, pues aquí vemos que sí. Por ejemplo, en este grupo de edad, las mujeres más obesitas y más sobrepeso en relación a los hombres. Pero aquí lo que alarma es cómo aún creen, cómo se incrementó en los últimos seis años. O sea, qué está pasando con ese ambiente obesogénico que comentábamos, comentábamos, qué está pasando a nivel de conducta personal para que se esté sucediendo esto en estas edades que se supone que es la más activa. Todavía la adolescencia, muchos juegos de equipos, etcétera. Cómo llegamos a estas situaciones de obesidad, ¿no? A ver, vamos a ver cómo se comportan los de 20 y más, que es donde la gran mayoría. Y aquí es donde está lo más alarmante. Y aquí, ay, Jesús, el 70 y tantos por ciento de mujeres y de hombres. Síguense. Mujeres 2018, 76% tomando en cuenta el sobrepeso y la obesidad. Y tenemos 36.6% de sobrepeso y 40 de obesidad. ¿Esto qué significa? Que de 100 mujeres, 40 están en obesidad. Lo cual no es nada agradable por esto que acabamos de ver. O sea, es una enfermedad. Tenemos que hacernos conscientes que es una enfermedad. O sea, imagínense de ver de 10 mujeres, 7 gorditas y de hombres, pues tampoco les canta mal las rancheras. Hombres, mayor sobrepeso, 42% y 42.5% y de obesidad, 30.5%. Fíjense, 20 años o más. Entonces, ¿qué está pasando con la población mexicana? Pues está muy difícil. La verdad, también me daría miedo si fuera la secretaria de salud. Viendo aquí el punto, acuérdense, esto es progresivo. O sea, no es tanto el punto, la cantidad de grasa. Acuérdense, son todas las enfermedades que vienen acompañadas con la obesidad. Entonces, sí es un problema grave porque las personas que son hipertensas, pues se infartan. Y si se infartan, pues quedan con complicaciones y cada vez se infartan más jóvenes en etapas laborales. Imagínense a un país donde su fuerza laboral, pues esté enferma, ¿no? Y si nos vamos a la diabetes, pues también la diabetes tiene problemas de falla renal, de pérdida de la vista, las amputaciones tempranas. A mí me dio mucha tristeza durante mi vida clínica ver cómo gente de treinta y tantos amputada es eso. Uno, cuando empezaste a darte cuenta que eras diabético. Dos, porque no te cuidaste. Tres, tan jóvenes y ya la capacidad de fuerza de producción del país se va a quiebre, ¿no? Pero dejen ustedes, sí, el impacto que tiene sobre un país tener una población enferma. A nivel personal, ¿no? La calidad de vida de todos. Y aquí esto es terrible. De diez, siete mujeres en sobrepeso, obesidad y hombres. Y ustedes vean, cuando vayan en la calle, fíjense en la parada del camión y cuenten uno de ustedes. Cuenten diez personas y de esas, ¿cuántas son gorditas? Para que tengan una dimensión de lo que está pasando en el país, ¿no? O sea, ojalá que no, si llegaran a estar en estas circunstancias de obesidad, hay salidas, son multidisciplinarias, el nutriólogo. Y también los invito, nuestra licenciada Witzel, de verdad sube unas informaciones increíbles en relación a estas zonas de cómo nos podemos alimentar. De cómo también ahí están dando consultas remotas, ¿verdad? Por mail, etcétera. Entonces, son pequeños pasos que pueden hacer. Entonces, tienen que haber esa parte de nutrición. Moverse más. La actividad física es una de las acciones más importantes que puede hacer el ser humano. Como les dije, en sí misma, si nada más tomáramos la actividad física, es el responsable de seis por ciento de la mortalidad de las personas que no hacen. O sea, ser inactivo físico. Inactivo físico es que yo nada más me muevo para la vida. O sea, prepararme, ir a mi cama, comer, prepararme, ir al trabajo, regresar, etcétera. O sea, solo moverme para mi vida diaria. Eso será inactivo físico. Porque mucha gente dice, es que yo soy inactiva, doctora. Yo todavía me muevo para hacer mis cosas. Sí, pero eso es ser inactivo físico. Activo físico implica ciertos esfuerzos, ciertos ejercicios, que en donde haya una, sí, un mayor esfuerzo, mayor consumo de oxígeno y eso es beneficioso. Acupuntura. Pues el bariatra, ¿verdad? Hay personas que requieren de farmacología para ayudarlas a bajar de peso. O sea, no es fácil. Una vez que ya están en este camino, o sea, son pequeñas cosas. Y hoy, por ejemplo, dicen, no, pues, no, si no le quiero mandar a la licenciada Excel el mail para ver cómo ando, no sé qué. Bueno, pues, empezar a disminuir la ingesta, ¿no? Estas cosas. No les voy a hablar de eso porque hay compañeros que lo hacen muy bien. Entonces, en la práctica he enfocado a eso, ¿no? A generar conciencia, a generar esta situación de qué podemos hacer nosotros de donde estamos. Si estamos en nuestro lugar, pues, ¿qué hacer? A ver, no sé si hay dudas al respecto, alguna pregunta, o si quieren que ande en alguna información extra, con toda confianza. Pregúntenlo que, ¿tenían miedo? ¿Cómo va eso de, tenían miedo de preguntar o algo así? Déjenme ver aquí porque a ver si hay alguna pregunta. A ver, dice, Dice, ¿un factor de riesgo para la adicción? Ah, sí, el factor de riesgo para adicciones. Entonces, como les comentaba, hay una, cuando se empiezan a modificar los hábitos saludables, no es nada más un solo hábito el que se perjudica, sino que hay, se empiezan, esas para adaptarse a esos cambios que están sucediendo dentro de uno y en la afuera, se empiezan a modificar otros hábitos. Por eso decía, con la obesidad, se mueven menos y entonces caen en actividad o en insomnio o viceversa. Y es más factible caer en adicciones, pues, por todas estas circunstancias que les comenté de relaciones que tienen que ver entre el cerebro y el tejido adiposo. O sea, son formas también de salir un poco de la ansiedad, de la depresión y de estar fuera de esas circunstancias. O sea, sí, se potencializan las, los otros hábitos que no tienen que, o sea, que no están en ese momento un problema, pues, por esas compensaciones se vuelven un problema y se hacen acumulativos. Creo que, yo sé, ¿es peligroso bajar rápido de peso? Eso depende de qué significa rápido. Aquí el punto es, obviamente, hay, tiene que ser, si ya están en estas circunstancias de obesidad, dos, tres, o mórbida, tiene que ser una baja de peso supervisada. O sea, precisamente, hay muchos productos que venden que son productos milagro o también cuando de alguna manera consiguen medicamentos que son bajo prescripción médica, pero que se consiguen y no están supervisados, ¿qué es lo que pasa? Sí hay una descompensación. Acuérdense, el tejido graso empieza a tener esta generación de hormonas y esas circunstancias y el organismo también estas adaptaciones a las subidas de peso. Entonces, si es factible regresar a pesos saludables, lo ideal es que sea supervisado. Algo sano, ¿qué puede ser algo sano? Una pérdida de grasa. El problema cuando no es una baja de peso supervisada es que en lugar de bajar la grasa, baja en el músculo. Dice, de por sí en personas con obesidad mórbida o en esos grados tres, etcétera, ya está disminuido. Pues, imagínense, esa es la famosa descompensación. Bueno, cuando la bajada de peso no tiene que ver con la grasa o cuando es por deshidratación, porque hay muchos productos que producen diarrea, etcétera, ¿no? O cambios metabólicos que no tienen que ver con la pérdida de grasa. ¿Cuál es lo sano? ¿Cuánto se puede considerar sano o natural perder sin descompensarse? De tres a cinco kilos al mes. De tres, de grasa. Por eso les comentaba, no es tanto el peso. Porque ahí vimos que había un cortachón que estaba en sobrepeso, pero a expensas de músculo. Entonces, aquí es importante. Por eso están las nutriólogas especializadas en esas circunstancias de ver las composiciones corporales y dan estos consejos. Espero que haya resuelto tu pregunta. A ver, dice aquí. Tener sobrepeso no es agradable, pero a veces el perder peso no es fácil. Y si uno engaña pensando que come poco o se mueve mucho, creo que es importante, exacto, acercarse a un profesional. Así es. Gracias, Alma Arellano. Así es. No es fácil y como vimos, tiene que ser acompañado. Tiene que ser un proceso acompañado. ¿Por qué? Es una circunstancia difícil ya estar con este problema, con esta enfermedad. Afortunadamente es una enfermedad que te puedes quitar de encima. Afortunadamente, ¿no? Cuando no es acompañada, cuando puede pasar de que caigas en estas circunstancias de recaídas y volver a subir, recaídas y volver a subir. Y eso hace que sea peor cada vez el intentar bajar de peso. Por eso les digo que lo ideal es que sea una pelea acompañada. Médico, nutrición, ejercicios. Sí tiene que ver, obviamente, al principio, el que tú querer estar más, acercarte a estar sano, ¿no? Sí tiene que ver ese puchito de, ese empujoncito de voluntad. Pero no toda la, no todo es la voluntad. Por eso les digo, no es tan fácil. Es por eso que las personas que nacen en esta situación necesitan mucho de nuestro apoyo. Mucho de nuestro apoyo de mucha reafirmación. Y sobre todo cuando lo están logrando, pues para que sigan en ese camino, ¿no? Pero sí, tiene razón. Muchas gracias. Gracias, Chávez. Dice, el sobrepeso, malos hábitos desde la infancia, creencias, costumbres. Exacto. Aquí lo más difícil de todo es, pues los niños, ¿de quién están a cargo? Pues de los papás, ¿no? O de la persona adulta que los cuida. Pues al menos eso es lo que esperamos, ¿no? Entonces, sí, es un problema grave. En el que les ofrezcamos a los hijos o que esté muy disponible para todos, pues la comida chatarra, ¿no? O sea, cada vez menos comida hecha en casa o fresca, ¿verdad? Y cada vez más disponible toda esa comida. Sí, es un problema. Por eso también esos esfuerzos de no darles comida chatarra a los niños y procurar que se muevan más. Yo sé que ahorita en la pandemia todo el mundo estamos así como que yendo. Es más factible, ¿verdad? Porque no es... O deberíamos de estar en casa. Pero hay circunstancias, ¿no? Los chicos de actividad física a las que pertenece ya se están subiendo también. Diversos ejercicios con los que te puedes ir a... Te puedes ejercitar sin dañarte y son algo que puedes hacer en casa. Y dice aquí, con dieta únicamente, no. No. La... No, tiene que ser una... Diversos ángulos para poder que sea una cuestión efectiva. Acuérdense que esto se empieza a desordenar porque hay muchísima energía adentro y lo empieza a reservar el organismo, ¿no? Los tenemos que gastar. O sea, no solamente con dieta se puede hacer una pérdida de peso efectiva. Sí, sí lo vas a lograr. Pero si no lo haces también con actividad física, pues también se tienen... Acuérdense, con la obesidad se pierden también todas las aptitudes del organismo. ¿Cuáles son las aptitudes de movimiento? Pues resistencia, velocidad, fuerza, equilibrio. Se van perdiendo. Se tienen que recuperar porque también eso se incide en la presentación de enfermedades, en la presencia de enfermedades. Ah, gracias a Pati Medina. Gracias, Pati, por el saludo. Saludos también. Pues muy bien. Como les decía, las chicas de acupuntura también están subiendo mucha información. Todas estas circunstancias se tienen que hacer multidisciplinarias. Y la acupuntura, que está a cargo de la doctora Pati Medina, vean, entren por favor a las páginas de COSID. Hay mucha información, mucha información de la que todos se pueden beneficiar. Acuérdense, la universidad, estamos juntos en todo esto de la pandemia. Y nuestra forma de colaborar es poner información a su disposición para que puedan tomar mejores decisiones. Entonces, les recomiendo mucho. Entren a ver los contenidos también de las acupunturas, que es muy bueno. Dice Graciela, muchas gracias también. Pues bien, creo que son todas. Pues muchas gracias a todos por tomarse estos breves momentos para estar aquí en la charla. Espero que haya información, verdad, que les sirva. Y pues no dejen de entrar a ver nuestros contenidos. Créanme, nosotros le ponemos mucho empeño y escogemos qué es lo que puede ustedes de primera mano importarles. Entonces, pues muchas gracias por estar aquí. Saludos y cuídense. Gracias. 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 Gracias.